Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Ahí como ven en la imagen, si lo pueden hacer lo más grande posible, esto es una patente de PlayStation, ¿no? Sí, prácticamente el DualShock y el Move Control en uno. Bueno, esto fue patentado en el 2011. Mucha gente pensaba que esto iba a salir para la PlayStation 3, pero ya prácticamente se está acabando la era PlayStation 3 y se acerca cada vez más la era del nuevo PlayStation, ¿no? Más conocido con el nombre código de Orbeez. Muy bien, ahora la gran pregunta es, como ven en la imagen ahí, este control está conectado con magnetos especiales, se puede separar, se puede unir, y como ven en la parte de abajo al personaje ahí jugando, ¿no? Con el control dividido, partido en dos. La gran pregunta es, esto entonces, si no va a salir para PlayStation 3, ¿saldría para PlayStation 4? ¿O para la nueva Orbeez? ¿O para la nueva PlayStation, como se quiera llamar? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se está rumoreando de que esto saldría a 100% para la Play 4. Pero estuve leyendo algunos comentarios, inclusive yo también estaba pensándolo, como que parece, se ve horrible. Es como, parece, no sé, parece un control medio voxila, no sé. Está de la mierda, sinceramente. Yo como usuario de PlayStation 3 y de Sony, está horrible. Esperemos que esto no salga para PlayStation, para la nueva PlayStation, ¿no? Pero habrá que esperar. Espero que sea una broma también, ¿eh? Así que me despido. Fui Duxa. Live favoritos, comenta. Obviamente esto sí está patentado por Sony, ¿eh? Lo que están viendo ahí, por PlayStation. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Opinen ahí abajo. Chao. Live favoritos. vámonos a todas las décisiones. Vuelo. 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 Gracias.